El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, excandidato presidencial de la coalición derechista Equipo por Colombia, denunció este 9 de junio ante la Corte Suprema de Justicia al aspirante izquierdista Gustavo Petro por supuestos montajes en su contra durante la contienda electoral. Donde ampliamos la denuncia que ya presentamos el 11 de mayo pasado, donde demostrábamos cómo de manera sistemática, de parte de la campaña de Gustavo Petro y de su banda criminal, cómo hacían montajes para afectar nuestro nombre y cómo tenían relación directa con criminales para afectar nuestra honra y nuestro buen nombre. Gutiérrez hizo la denuncia justo el día en que se filtraron videos en los que Roy Barreras, senador electo del pacto histórico que lidera Petro, propone planes para desacreditar rivales y habla de visitas que miembros de esa coalición hicieron a cárceles para hablar con extraditables. Esa confesión de parte de ellos es clara. Está claro también que el pacto criminal de la picota sí ocurrió, donde ofrecieron beneficios a los extraditables y donde también se aliaron y se juntaron con jefes de estructuras criminales a los que ya combatí desde Medellín como la estructura de la oficina, a quien combatimos y se aliaron con ellos para afectar mi nombre. El excandidato, que no pasó al balotaje tras la primera vuelta, dijo que votará en segunda por el independiente populista Rodolfo Hernández, un empresario multimillonario que fue alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019.